Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Benito nació en Lombardía y estudió en Roma. La tumultuosa vida de la gran ciudad lo llevó a buscar la soledad y el silencio. Vivió tres años completamente solo, hasta que finalmente comenzó a fundar monasterios. En el monasterio de Monte Cassino redacta la regla, que es la base de la orden benedictina y de estilo de vida. Es el patrón de Europa por su contribución a la evangelización y civilización del continente. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a San Benito Abad, el que da inicio con las reglas de San Benito, muy famosas, a la vida consagrada, a la vida religiosa. Pidamos por nuestra iglesia, pidamos por los religiosos, que el Señor verdaderamente envíe muchas, muchas vocaciones que se entreguen totalmente con los votos de castidad, pobreza y obediencia a la iglesia, es decir, a la comunidad. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oré, poria, ju, bere, co, ñam, de yara. 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 Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que hiciste del Abad San Benito un esclarecido maestro en la Escuela del Servicio Divino, concédenos que sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso por el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Jacob regresó a Harán, a la tierra de Canaán. Una noche Jacob se levantó, tomó a sus dos mujeres, a sus dos sirvientas y a sus once hijos, y cruzó el vado de Yabok. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Entonces se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaban. Luego dijo, déjame partir porque ya está amaneciendo. Pero Jacob replicó, no te soltaré si antes no me bendices. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob respondió. Él añadió, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque tú has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob le rogó, por favor dime tu nombre. Pero él respondió, ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y he salido con vida. Mientras atravesaba Peniel, el sol comenzó a brillar, y Jacob iba rengueando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el nervio siático, que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue tocado en la articulación del fémur, en el nervio siático. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contemplaré tu rostro, Señor. Contemplaré tu rostro, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atienda mi clamor. Presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Contemplaré tu rostro, Señor. Tú me harás justicia, porque tus ojos ven lo que es recto. Si examinas mi corazón y me visitas por las noches, si me pruebas al juego, no encontrarás malicia en mí. Contemplaré tu rostro, Señor. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia. Tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Contemplaré tu rostro, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas por tu justicia. Contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. Contemplaré tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo empezó a hablar. La multitud admirada comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta que aquí siempre, siempre la atención del pueblo de Dios, ¿verdad? Exige de cierta manera una disposición permanente, una disposición para poder entender lo que Dios nos quiere transmitir, lo que Dios nos está dejando, lo que Dios nos está pidiendo. Pero ni hay ponada, 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 esa es la condición, ¿verdad? De una disposición permanente del cristiano para entender lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces, Jesús también conoce muy bien y por eso dice, al final, les mira un poco al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos. ¿Cuántos de nosotros estamos fatigados y abatidos ante muchas injusticias? ¿Cuántos de nosotros estamos fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor? ¿Y por qué? Porque no encontramos soluciones, ¿verdad, queridos hermanos? No digo solamente en la política, en la economía, sino que en la formación, en la educación, en nuestra iglesia, en los principios de Dios, en la honestidad, en los valores que nosotros teníamos que recibir, ¿verdad? Y formarnos, educarnos. incluso en esa responsabilidad de todo cristiano de preocuparse de su comunidad, de preocuparse de los demás. Vivimos en una sociedad cada vez más egocéntrica, muy centrada en sí mismo, ¿verdad? Y entonces nos olvidamos de los demás. Jesús, por eso, dice al final, atención, querido pueblo mío, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pobres. Aquí se está refiriendo directamente a cada cristiano para que entendamos que tenemos que trabajar juntos como comunidad. Tenemos que esforzarnos juntos como comunidad para transmitir, para hacer llegar los valores, los principios de Dios. Diga tú y entonces en la llave tenemos que hacer fuerza. Tenemos que, sobre todo, nosotros caminar de acuerdo a esos principios y valores que Dios fue sembrando en nuestro corazón. Entonces, recordemos que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Entonces, somos nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que comenzar a actuar todo lo que hemos aprendido y todo lo que está en nuestra vida. Por otra parte, el Señor insiste y dice, rueguen también al dueño de los sembrados que envíe más trabajadores para su cosecha. Así termina el Señor hoy en este Evangelio. Rogar, pedir, insistir que vengan más obreros para su mía. Pero, ¿de qué obreros estamos hablando? No estamos hablando solamente en un sentido vocacional, también, ojalá, sacerdotal, obispos, religiosos, religiosas, todo eso, y ahí por una forma laicos, comprometidos, pero sobre todo, estamos hablando de apóstoles, ¿verdad? como nos dice hoy nuestro Papa Francisco, pero de una manera maravillosa con términos nuevos para nosotros que sería la Iglesia en salida. ¿Por qué? Y porque justamente la cosecha es abundante pero son pocos los operarios. Hay pocos los que se entusiasman verdaderamente. Ustedes saben que dentro de la historia de la Iglesia, y esto es lo lindo también cuando uno comienza a mirar, a estudiar y a conocer el caminar de la Iglesia, como fueron surgiendo también muchos grupos que son llamados por la fuerza y la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, para evangelizar, para anunciar a Jesucristo, para dar a conocer a Jesucristo. Porque si hay mucho, mucho, mucha cosecha, pero son pocos los que predican, son pocos los que anuncian la vida de Dios, ciertamente que entonces nosotros tenemos que mirar de una manera mucho más atenta. Tenemos que ser como Jesús, que cuando llega y se encuentra con la multitud, también tiene compasión, porque y dice aquí hay mucha necesidad, que ojalá que nosotros también en nuestro barrio, nuestra familia, nuestra iglesia, podamos ver estas necesidades de nuestra gente. porque si nosotros no nos damos cuenta, entonces con nosotros queridos hermanos no vamos a poder hacer nada. ayer, ya se trata y ahí se la gente ya se trata de la gente de la gente y se trata de la gente y me pone hoy, porque se ha de copa hoy. Ya aseguramos entre comillas, aseguramos la se recopa. Y lo otro, y bueno, y lo otro que se vea. Yo suelo decir a lo otro que le como a mí, pero aquí, queridos hermanos, hay algo más. Es un Jesús que mira a la multitud, es un Jesús que siente compasión y entonces dice, se da cuenta que están fatigados y abatidos y por eso al ver que no tienen pastor, dice, Señor, necesitamos de pastores, necesitamos de laicos comprometidos, necesitamos de una iglesia en salida, necesitamos de una iglesia porque todos somos iglesia. Atención, cuando hablamos de iglesia estamos hablando de todos nosotros como familia, comenzando por casa, siguiendo nuestro barrio, siguiendo nuestras comunidades, siguiendo en nuestra propia nación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra iglesia, para que sepa crear siempre un ambiente de fraternidad y de liberación, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros enfermos, para que encuentren a Dios y reciban la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestras familias, para que sean espacios de diálogo y de oración, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por todos nosotros, para que cantemos siempre las maravillas de Dios y sintámonos miembros de la familia de Jesús, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. mira con bondad estos dones, Señor, que te presentamos en la fiesta del Abad San Benito y concédenos que como Él buscándote sólo a ti podamos alcanzar la paz y la unidad en tu servicio. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo ha acabado la cena tomó el Cádiz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el Cádiz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que él nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo dan hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con usted y con tu espíritu jesucristo tu pañan de llara o besara jesucristo jesucristo tu pañan de llara o besara jesucristo jesucristo queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Que vengan a mi fuente, enfermos, tristes de frío y soledad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, Amando al pobre y aquel que sufre más Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás Oración final Hemos recibido el anticipo de la vida eterna Y te suplicamos humildemente Padre Que obedeciendo las enseñanzas de San Benito Seamos fieles a nuestro deber de alabarte Y amemos a los hermanos con sincera caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Invoquemos la presencia de nuestra Madre Que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos Amén Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Sin a mí de paz Madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.